En este tipo de actividades virtuales, recordar siempre los acuerdos para el desarrollo de la jornada, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, mantener apagado el micrófono para no interrumpirnos entre nosotros. Mantener también las cámaras apagadas porque los sistemas que manejamos no tienen la amplitud de banda para que a todos nos llegue con la misma fluidez. Entonces hay que mantener apagadas las cámaras. Cuando se quiera participar hay que levantar la mano. Estos dispositivos nos permiten ello, ¿no? Levantar la mano y que quien maneja esta plataforma lo pueda identificar con mucha facilidad. Y también es importante en este tipo de actividades registrar nuestra asistencia y aportar a la encuesta que también, ¿no? Es muy importante. Y también es importante. Y también es importante. Y también es importante que los profesores de innovación pedagógica también ha variado un tanto el nombre. Ese es el propósito de hoy día. Que ustedes reciban esas orientaciones sobre monitoreo y también sobre sus funciones en el desarrollo de su trabajo en cada una de las instituciones educativas, lógicamente en el marco de la RBM 034. El producto que vamos a obtener hoy día y que eso sí. Y que realmente nuestro corazón estén presentes para establecer este producto es que vamos a establecer compromisos sobre el cumplimiento de las funciones del profesor de innovación pedagógica en el marco de esta resolución viceministerial, ¿no? Vamos a establecer compromisos como directivos, como docentes. Es decir, para que las funciones del profesor de innovación pedagógica se enmarquen dentro de lo que estipula esta resolución. Y no más allá de ello, ¿no? Ese compromiso de parte de los directivos y de parte también de los docentes de cumplir esas funciones es muy importante, es muy importante conocerlas. Ese es el producto de hoy día. Entonces, por eso que pedimos que además de su interés en esta actividad pongan su espíritu de colaboración y su corazón para establecer estos compromisos, porque el compromiso es una relación conmigo mismo, ¿no? Entonces, me comprometo con ello. Siguiente, por favor. La agenda de trabajo para hoy es muy sencilla. Dos actividades puntuales. Por un lado, vamos a, como decía el propósito, vamos a socializar, a informar sobre lo que es la RM034. RM034-2022, que ha salido de parte del MINEDU sobre el profesor de innovación pedagógica. Y la otra parte, la de la agenda, es el monitoreo al profesor de innovación pedagógica en el marco de esta resolución. Son dos partes de la agenda. La primera parte será desarrollada por la especialista Luz Diazaroni, así como también la segunda parte hasta la mitad, y quien le habla estará a cargo de la última parte de esta agenda. Entonces, voy a dar ya uso de la palabra a la especialista Luz Diazaroni, para que comparta la primera parte de la agenda, siempre recordándonos que dentro de unos minutos también voy a colocar el link de asistencia, para que cada uno de ustedes se registre, por favor. Entonces, es un elemento fundamental de que nosotros también podemos dar cuenta, ¿no? Porque todas las actividades tienen un informe, entonces es importante que ustedes registren esa asistencia, la registren porque eso también nosotros tenemos que informarlo. Periódicamente voy a estar colocando entonces la asistencia para que los que no pudieron hacerlo en un minuto, en el siguiente o en el subsiguiente lo puedan, lo puedan hacer. Pero siempre solicitándoles que no dejen de registrar su asistencia, por favor. Entonces, este, estimada Lucecita, empezamos la primera parte de esta agenda. Sí, muy buenos días. A ver, voy a un ratito a presentarme, saludarlos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta segunda jornada en el que masivamente convocamos tanto a los directivos como a los docentes ahora, profesores de innovación pedagógica. Y bueno, era necesario poder llevar a cabo ese espacio de reunión, puesto que ha salido, como lo mencionó Jorge hace un momento, unas normas que un poco clarifican o especifican las funciones que vamos a llevar a cabo de acá en adelante. Entonces, es por esa la razón que vamos a tener o tenemos pauteado estos dos puntos para poder desarrollar en este espacio de reunión. Asimismo, también el poder brindar algunas orientaciones sobre el monitoreo que se va a llevar a cabo a todos los docentes o profesores de innovación pedagógica, justamente en el marco de esta norma de la resolución viceministerial 034. Entonces, vamos a empezar. Gracias, Jorge, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Esperamos en realidad que estemos en esta reunión. Sé que poco a poco se están integrando, pero necesitamos que estén los directivos. Si estamos acá los profesores de innovación, invítenlos o háganles acordar, porque a veces los directivos también están con un fin de actividades, pero es necesario que puedan estar presentes en esta reunión. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a un ratito suspender la cámara, así que no haya más fluidez en la conexión. Como primer punto, como lo mencionamos hace un momento, es un poco clarificar sobre algunos aspectos que han ya salido dentro de un marco normativo, que es la resolución viceministerial 034-2022-MINEB. Esta resolución viceministerial ha salido ahora a casi último, hace tres semanas más o menos, tres semanas o cuatro semanas, que es la última resolución en el que clarifica cuáles son los perfiles para ser un docente o un profesor de innovación pedagógica y cuáles son las funciones que van a cumplir de acá en adelante. A ver, voy a acá un poco mostrar los antecedentes de esta norma. Si bien es cierto, la 034 es la que ha salido ahora a último, pero para que salga esta normativa ha tenido un antecedente, que en este caso es la resolución ministerial 091-2012. En realidad, desde el 2012, el Ministerio de Educación, en el marco de esta resolución, ha sacado especificaciones en donde pone en claro cuáles son las funciones específicas de varios agentes o varias responsabilidades o varios cargos que se ocupan dentro del Ministerio de Educación. Bueno, inicialmente esta normativa, la resolución ministerial 091, estuvo dispuesto o ha salido básicamente para un poco poner en claro las funciones principalmente de los cargos de direcciones del Ministerio de Educación. Entonces, en esta norma, ustedes cuando lo puedan revisar, van a observar justamente que en este año, pues, ya el Ministerio había dispuesto varios cargos dentro de los cargos que se vienen desarrollando en el Ministerio de Educación y también clarificaba qué tipo de requisitos mínimos debe tener esta persona para ocupar este cargo y a su vez cuáles son las funciones. Bueno, un poco para poder reordenar el trabajo que se desarrolla en el ministerio en general. Entonces, entendamos que esta primera norma fue dispuesto básicamente para los cargos digamos de dirección, ¿no? De alta dirección del Ministerio de Educación. Más adelante, ya como ustedes saben, viene pues la ley de la reforma magisterial, más o menos en el año 2013, la ley de la reforma magisterial, y dado que salió esta ley de la reforma magisterial, era necesario poder actualizar también este clasificador de cargos. Y es así que el Ministerio de Educación saca una resolución viceministerial 051, que se llamaba, o sea, es el número de la resolución viceministerial del 2021, en donde pone en claro cuáles son las disposiciones para la gestión de cargos en las áreas de desempeño laboral, pero en el marco de la carrera pública magisterial. Miren, ¿no? Ha demandado bastante tiempo, pero en el 2021 ya sacan este clasificador de cargos, o en este caso los cargos de desempeño, ¿no? Laboral. En esta resolución, básicamente estaba centrada, pues, para los directores de mujer, directores regionales, jefes, jefaturas, jefes de gestión pedagógica, ¿no? Entonces, cargos de alguna manera que dirigen, ¿no? Que conducen el sistema educativo, en esta primera norma. Luego ya sale, pues, la resolución viceministerial número 093 del 2021, más adelante, en este mismo año, en donde saca el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial, ¿no? Acá un poco ya en esta norma establece los perfiles para varios cargos, ¿no? Los cargos que a la fecha muchos de los directivos están ocupando. Ahí está el perfil y las funciones específicas que cumplen los directores de institución educativa, las funciones, básicamente, ¿no? Un poco acá clarifica sobre las funciones. Pero junto con esta norma de la resolución viceministerial 093, era necesario que salgan otras especificaciones para otros cargos más, porque si bien es cierto, en esta resolución 093 había los cargos de dirección o los cargos que, de alguna manera, dirigen en función a la, o están en función a la cuestión institucional, pero también hay cargos dentro de la institución educativa, ¿no? Entonces, empiezan a salir otras normas, ¿no? Una de ellas, que es la resolución viceministerial 0, bueno, en este caso la 223 del 2021, en donde también especifica los cargos para jefaturas, subdirecciones de las instituciones educativas. Más adelante sale también la resolución viceministerial 290 del 2021, en donde también especifica los cargos y las funciones, el perfil y las funciones para los directivos, no solamente de EBR, que era esta norma en la que estaba centrada, la 223 estaba centrada en EBR, pero también era necesario que se clarifique un poco cuáles serán las funciones para los directivos de los CEPROS, por ejemplo, ¿no? De institutos de CEPROS. Entonces, esta norma, la resolución viceministerial 290, clarifica eso, ¿no? Va añadiendo a más personal dentro de, en este caso, de las acciones o los cargos que hay en este caso en el sistema educativo. Pero, como ustedes ven, faltan más, ¿no? Entonces, es así que ha salido ahora ya último la resolución viceministerial número 034, en donde también especifica, opone o incorpora dentro del clasificador de cargos al profesor de innovación pedagógica, antes llamado docente de innovación pedagógica, y también a los docentes de educación física, ¿no? Entonces, como ustedes ven, año a año se va incorporando otros cargos más, ¿no? Y más adelante irán saliendo otras especificaciones. Pero hasta el momento, dado que ya salió esta norma, debemos, pues, ya regirnos en función de esto, puesto que está ligado a nuestras funciones, ¿no? En este caso. Es así que en esta resolución viceministerial 034, que es la resolución en donde nos señala, en este caso, incorpora al profesor de innovación pedagógica al clasificador de cargos, porque antes no estaba así, antes estaba como un docente más, ahora ya está como un profesor, o sea, ya hay un cargo dentro del ministerio, entonces, esto hace que de alguna manera se vea necesario reestructurar o adaptar muchas normativas, que ahorita lo vamos a ver. Uno, el nombre de aquí en adelante va a ser profesor de innovación pedagógica, ¿no? P, ¿no? Profesor de innovación pedagógica. ¿Por qué esto? O sea, ojo que antes nosotros teníamos el, digamos, la, esta, esta denominación de docentes y habla de innovación pedagógica. Ahora somos profesores de innovación pedagógica. Puesto que dado el contexto y la coyuntura actual, el avance de la, de la incorporación de las tecnologías dentro de la institución educativa, ya el docente que está ligado a este tipo de cargo, no solamente está centrado en un aula, no está centrado en un ambiente. O sea, ya no es un aula de innovación pedagógica, sino es un profesor de innovación pedagógica que mueve todas las, digamos, provee, proporciona, gestiona todos los, todos los recursos ligados a las tecnologías dentro de la institución. Por eso, el área de desempeño laboral es la gestión pedagógica. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte pedagógica, con los aspectos pedagógicos que contribuyen al logro del perfil de egreso, al logro de los óptimos resultados en los estudiantes, ese es nuestro campo. Ese es nuestro campo. Entonces, ya el profesor de innovación pedagógica ahora, como se le llama, ya no solamente está centrado en un aula, ya no es un aula, el nuestro, en este caso, nuestro foco de atención, sino es todos los aspectos en la institución educativa que tengan que ver con el ámbito pedagógico y que contribuyen al logro del perfil de egreso de los estudiantes. La escala magisterial dice claramente mínimo en la primera escala de la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces, la jornada laboral, como bien lo saben, es de 30 horas por agosto. Y la dependencia es la institución educativa del nivel primaria y secundaria. Obviamente, ustedes tienen un, digamos, un, este, alguien que dirige o conduce sus acciones a quien ustedes les rinden cuentas, en este caso, es el director de la institución educativa, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, tenemos que tenerlo bien en claro y por otro lado, nuestra misión del cargo. ¿Cuál viene a ser nuestra misión del cargo? El dinamizar acciones que potencien el fortalecimiento de capacidades, la investigación, la innovación y la integración de las tecnologías orientadas a la educación en el contexto de una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa. Coadyugando con el desarrollo de la competencia, coadyugando. O sea, no es que ustedes están directamente ligados con los estudiantes, en este caso, ustedes movilizan todas las acciones pedagógicas que corresponden en la institución educativa que de alguna manera potencie, que de alguna manera está, como lo dice acá, coadyugando, estamos tratando, estamos en coordinación con los docentes de la institución educativa, brindando estos recursos que de alguna manera generan competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Y al obtener el logro y obtener, obviamente, el logro del perfil de egreso de la educación básica regular, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Entonces, esto es esta primera parte. Y acá, dentro de la norma, estoy segura que ustedes ya lo han visto, lo han revisado, dice, la resolución viceministerial 034 nos especifica dos cosas, básicamente dos cosas. Uno, que incorpora al profesor de innovación pedagógica en el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial, ¿no? Los cargos, este, justamente, profesor de innovación pedagógica. Y lo otro, lo otro, aparte de incorporar en el clasificador de cargos, es aprueba el perfil del cargo de profesor de innovación pedagógica. En dentro de esta, de la normativa, como ustedes observarán en el perfil, nos detallan doce funciones que de alguna manera son funciones que dirigen o conducen el accionar de cada uno de ustedes. Entonces, como nosotros estamos ligados a la parte pedagógica, entiéndase bien la parte pedagógica dentro del marco normativo que cosa dice. En el artículo treinta de la ley de la reforma magisterial, gestión pedagógica, ¿qué se llama? Dice, en esta área los profesores, porque también somos profesores, planifican, conducen, acompañan y evalúan los diferentes procesos que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes al interior de la institución educativa. ¿Ya? Solo que ustedes están ligados a la parte, a esta, a esta parte de orientación tecnológica a los maestros. Pero que ustedes coadyugan a este logro del perfil de egreso, sí, es por eso que todos conformamos un equipo dentro de la institución educativa. Entonces, son dos, estos dos aspectos que están dentro del marco normativo de la resolución ministerial 034. Ahora, entendamos algo, que los docentes que, que esta norma, desde la fecha que ha salido, entra ya en ejecución. ¿No? Entonces, esto justamente acabamos, ¿Ah? Un poquito a poner en claro lo siguiente. Porque hubieron varias inquietudes por maestros que decían, si bien es cierto, nos especifica los cargos, pero también nos indica cuál es la formación de los maestros y también entiendo la preocupación de varios maestros en cuanto a qué va a pasar con nosotros, nos decían, ¿No? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo hacemos? Era un poco la, 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 la preocupación de, en este caso de la mayoría de los profesores de innovación pedagógica. En realidad, la norma no es retroactiva para empezar. Entonces, los docentes o los profesores de innovación pedagógica antes llamado DAIS continúan, si son docentes nombrados, continúan ocupando el cargo, ahí no hay ningún inconveniente. O sea, los maestros eh, que están haciendo o ocupando el cargo como docentes, como profesores de innovación pedagógica continuarán siendo, no hay ningún inconveniente. Solo es cierto que a partir que ha salido esta norma, a partir que sale esta norma, de todas maneras, todas las normas de acá en lo sucesivo como contrato docente, procesos de resignación, ascenso, desempeño laboral, ya van a estar regidos en función a esta normativa, a la de resolución victiministerial cero treinta y cuatro. ¿No? Es por eso que en el, en uno de los artículos de esta resolución viceministerial, ustedes observarán que dicen, disponer que las instancias de gestión educativa descentralizada del Ministerio de Educación, estamos hablando de las direcciones regionales, estamos hablando de las UGEL, estamos hablando de las instituciones educativas, adecúen sus instrumentos de gestión de recursos humanos según corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Entonces, ya hay la indicación, hay la indicación de que todos los, todas las, los instrumentos de, de, de las direcciones tanto del Ministerio de Educación, regionales, locales, institucionales, ya deban estar orientados dentro de este marco normativo. ¿Está bien? Es por eso que justamente el Ministerio, tanto el Ministerio, las direcciones regionales, las UGEL, también estamos de alguna manera realizando acciones, ¿no? Que, que se alineen con este marco normativo. ¿Qué acciones conjuntas se está desarrollando? Viene desarrollando la dirección de evaluación docente. Ustedes saben que hay direcciones de evaluación dentro de, direcciones dentro del Ministerio de Educación. Una de ellas es la dirección de evaluación docente. Ya se viene desarrollando la incorporación a la carrera pública más y serial en el tema del nombramiento, ¿no? Antes no se daba el nombramiento para los profesores de innovación, ¿no? No había el nombramiento más que sí creo que participaban de este tipo de evaluación, pero para el proceso de contrato docente. Pero ya dada esta normativa y dado que está dentro del clasificador de cargo, en cargo propiamente como profesor de innovación, eso conlleva a que se tenga que incorporar dentro de la carrera pública más y serial, ¿no? O sea, se van a dar dos nombramientos ya que en los sucesivos. Obviamente en función al perfil, al perfil establecido en este marco normativo, ¿no? Ahora, entiéndase algo porque eso también se nos explicó, el proceso de nombramiento del año pasado fue suspendido, ¿no? Entonces, no sabemos si para este año, porque al estar suspendido el proceso de nombramiento del año pasado, en cualquier momento se va a reactivar, pero muy probablemente eso se reactive con las precisiones que estaba enmarcado esa norma, ¿no? En este año. Entonces, pero sí, muy probablemente de acá, de repente no para el 2022, sino ya en las siguientes, en el siguiente nombramiento ya lo incorpore, ¿no? Están, lo que se nos indicó es que están viendo esa posibilidad, que habría que esperar, pero de todas maneras, para el siguiente nombramiento, sí o sí, pues tendría ya que estar, ¿no? El otro tema es el ascenso a la escala magisterial y la evaluación de desempeño laboral. Cada uno de estos dos aspectos, de estos dos aspectos, van a estar dentro del marco normativo de la resolución viceministerial viene desarrollando, viene desarrollando el sinceramiento de las plazas orgánicas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. En la UGEL 05 tenemos un promedio de 205 maestros o profesores de innovación pedagógica, ¿no? Y así, cada una de las UGEL, pues hay un buen número de profesores de innovación pedagógica, en este caso, y bueno, va a haber, pues, este sinceramiento de plazas, el tema del contrato docente, igual, las normas o las precisiones que se saldrán en su momento con respecto al contrato docente, va a tener, pues, como marco normativo la resolución viceministerial 034. La reasignación o racionalización que se pueda dar también. Entonces, miren que tanto las direcciones de evaluación docente como la dirección técnica normativa, ambas vienen desarrollando o incorporando justamente en estos documentos que ellos elaboran este marco normativo de la resolución viceministerial 034. Asimismo, la DITES propiamente viene elaborando los documentos normativos para la gestión de las responsabilidades de la incorporación de tecnologías digitales, ¿no? Va a haber un marco normativo que está próximo a compartirse, ¿no? En este caso hay que tener paciencia, en realidad quisiéramos tener todos los documentos ya, pero ya se ha dado un gran avance en este caso en cuanto a uno incorporar al profesor de innovación pedagógica dentro del plasificador de cargos porque esto ha tenido que ser el primer paso para movilizar varias acciones, ¿no? Ha tenido que hacer eso. Entonces, estas direcciones y también la dirección regional y local pues venimos desarrollando un conjunto de instrumentos porque hemos tenido que reajustar varios instrumentos que alineen justamente al marco normativo que están y que próximamente también estaremos compartiendo. Es así que uno de los primeros un marco normativo referente al proceso de reasignación y permuta que es la resolución viceministerial número 042 del 2022 es la que ya sale, incorpora algunos aspectos referentes a los profesores de innovación pedagógica o bueno, todavía les están llamando plazas, ¿no? Porque todavía las plazas están como aula de innovación pedagógica, ¿no? Esto ya poco a poco irá de alguna manera reajustando. Pero sí en este marco de la resolución que referente a las permutas y resignaciones señala dos aspectos muy importantes que ustedes tienen que conocer. De todas maneras es necesario que conozcan. En el numeral 13.11 ustedes van a poder observar que dicen los profesores que ostentan una plaza permanente en el aula de innovación pedagógica hay profesores los profesores nombrados que están en estas platas solo podrán resignarse a una plaza vacante con la misma denominación como profesor AIP o permutar entre docentes que tengan el mismo cargo, nivel, forma, modalidad y ciclo educativo. En este caso si un maestro decide reasignarse o permutar de una institución a otra pues lo puede hacer con siempre en cuando tenga el mismo cargo a nivel forma y modalidad y el ciclo educativo también. Entonces esto es necesario porque entiendo que hay maestros que también de repente están optando por presentarse a la reasignación por reasignarse en este caso. Pero también hay un punto muy importante que es el 13.14 que ha sacado excepcionalmente hay que entender algo que esta disposición que ha salido es enumeral específicamente excepcional que dice el profesor de AIP en este caso el profesor IP actualmente llamado del nivel secundaria de BR que acredite más de un título pedagógico en algún área curricular o especialidad podrá solicitar su reasignación al área curricular manteniendo el mismo nivel modalidad educativa. El mismo procedimiento se aplicará en el caso de educación primaria. Entonces quiere decir que si hay algún maestro que de repente decida dejar o no quiera ya asumir el cargo de profesor de innovación pedagógica puede muy bien amparado en este ítem en este numeral de la norma cambiar su cargo a docente de aula ¿no? Hay esta opción y ojo que esta opción es solamente para este año entiende que esta resolución las resoluciones para resignación y permuta son anuales entonces esta precisión que nos está brindando la norma solamente es para este año lectivo ¿no? Entonces aquellos interesados porque también tuve consultas de algunos maestros o referentes a cómo hacer para poder pasarme a un docente de aula muy bien entonces esta sería la una de las opciones a poder en el que podría sujetarme para poder pasar a docente de aula ¿no? Entonces estos dos aspectos son necesarios eran necesarios también ponerles en conocimiento por supuesto que estamos ya creo dentro del proceso de presentación de expedientes o de evaluación para justamente llevar a cabo esta resignación y permuta en las instituciones educativas ¿no? Entonces hay estas dos opciones y acá esta es la disposición para la resignación y permuta de los profesores en el marco de la ley 29.944 ley de la reforma matisterial ¿no? Entonces esta hasta allí ¿no? Esta esta parte es referente a la toda esta primera parte referente a en este caso a la resolución ministerial 034 del 2022 y justamente en función a esto en función a ello es que era necesario y ya también bastante pedido por los directivos ¿se entiende? que se den precisiones con respecto al monitoreo de los profesores de innovación pedagógica en el marco de esta resolución ministerial 034 ¿no? en realidad en realidad no teníamos antes se estaba diseñando inclusive con las con las normas pero la última norma que nos tenía de alguna manera nos brindaba las funciones del profesor de innovación pedagógica era la la que se había dispuesto en la directiva 040 del 2010 pero más allá no tenían entonces ya ahora con esta en esta normativa que ha salido hace poco ya nos brinda algunas funciones este más específicas ¿no? sobre este cargo en particular ¿no? sobre el cargo que ocupan los profesores entonces esta ficha de monitoreo ha sido necesario reajustarlo reajustarlo en función a la a la norma actual y obviamente tiene que responder tiene que responder a a esta normativa ¿no? tiene que responder tiene que ajustarse a esta normativa ¿no? entonces es así que en función de esta resolución viceministerial 034 que es la la norma que con la que ya nos denominamos como profesor de profesores de innovación pedagógica es que sale ya nuestra ficha de monitoreo en realidad esta ficha de monitoreo nos va a acompañar durante este año y es necesario que los directivos porque estamos en un proceso de verificación también del cumplimiento de funciones es necesario que los directivos obviamente vean el cumplimiento de las funciones de cada uno de los docentes de los actores que que encuentran en la institución educativa posiblemente porque nos indicaron que también están en la construcción pero no sabemos cuánto puede demorar es así que nosotros como UGEL hemos propuesto una ficha de monitoreo que va a acompañarnos hasta que pueda salir alguna disposición más específica por parte del ministerio ¿no? entonces ahora esta ficha de monitoreo ha sido construida en función a en este caso en función necesariamente a la resolución viceministral 034 2022 voy a compartir un momentito por favor esta la ficha esta es la ficha de monitoreo del profesor de innovación pedagógica en el marco de la resolución viceministerial acá disculpen viceministerial 034 2022 ok como toda ficha de monitoreo esta es la ficha que aplica el directivo a los profesores de innovación pedagógica va a constar de dos partes en este caso de tres partes disculpe de tres partes la primera parte vamos a denominarle los datos generales los datos informativos el nombre de la institución educativa la red código local turnos qué niveles tienen la institución educativa y la fecha de aplicación de la ficha de monitoreo cuáles son los datos del directivo no sé si un director en este caso este los datos nombres y apellidos el teléfono correos cuál es la condición ¿no? de un directivo quién es el responsable del monitoreo quién es el responsable apellidos y nombres fecha de la aplicación cargo número de visita profesor de innovación pedagógica profesor en este caso profesor sus datos completos del profesor si es un profesor contratado si es un profesor nombrado cuál es el correo el teléfono del profesor en este caso tipo de servicio que brinda la institución educativa entiéndase que es presencial o a distancia en situación excepcional si se está colocando acá dos opciones es porque en la norma en la resolución eh ministerial ciento ochenta seis del dos mil veintidós que es la norma que está ririendo y que deroga la quinientos treinta y uno es la que este rige para el presente año escolar dos mil veintidós pero en esta norma en la ciento ochenta y seis solamente habla de dos tipos de servicios ¿no? el servicio presencial o el servicio a distancia el a distancia nos enmarca que solamente es para situación excepcional excepcional producida ante una situación de que tenga que ver con un tema de salud el COVID propiamente ¿no? ante una ante una situación de que pueda digamos algún integrante de la institución educativa tener COVID entonces se suspende el servicio ¿no? en este momento del aula se suspende el servicio del aula y obviamente ese grupo de estudiantes lleva un trabajo a distancia hasta que se determine pues la condición de salud del maestro ¿no? entonces esta es una situación excepcional ¿no? entonces podamos se tiene que poner de todas maneras puesto que en el momento que se da la visita de repente se está en una de estas condiciones entonces el servicio no se detiene el servicio se tiene que seguir brindando entonces estas dos opciones están aquí ¿no? presencial y a distancia y bueno y en cuanto a las funciones en las funciones de los ¿qué es lo que van a recoger los directivos? están pues detalladas las doce funciones que también están dentro de la resolución viceministerial cero treinta y cuatro ahí están las doce ¿no? las doce tal cual pero ahorita lo que vamos a hacer es mostrarles una rúbrica a los directivos esta rúbrica va acompañada justo con esta junto con esta ficha de monitoreo de tal forma que ustedes se pueden orientar en saber si en qué en qué a qué opción marcar ¿no? estamos en la uno dos digamos es como un inicio un proceso y un logrado ¿no? y colocar acá las observaciones que pueda yo estar encontrando ¿no? en fin antes de que este es el directivo al en este caso al profesor de innovación pedagógica toda la estructura es esta esta es la estructura que está dentro del marco de la resolución viceministerial 034 firman los dos responsables responsables de monitoreo y responsable de el profesor de innovación pedagógica ¿no? a su vez tiene esta ficha otra en este caso otra ficha anexa que es sobre la incorporación de las TIC al directivo ¿no? al directivo ¿no? hay una hay una hay unos ítems adicionales unos 10 ítems que corresponde a que cuando el especialista o profesional pedagógico de la UGEL visite también al directivo puede evidenciar algunos aspectos de incorporación de las tecnologías dentro de la institución educativa ¿no? y esto está dirigido al directivo ahora voy a acá a mostrarles la rúbrica ahí lo he querido resaltar un poco para poder de alguna manera hacer la diferencia entre un nivel y otro ¿sí? la descripción son las funciones que están detalladas en la resolución viceministerial 034 ¿ya? entonces vamos a un poco a revisar cuáles son estas funciones y qué cosas se está considerando para el cumplimiento de estos ítems qué cosas se está considerando ¿no? de todas maneras muy probablemente con las disposiciones que salgan por parte de la DITE se clarifiquen algunos ítems también ¿no? pero mientras nosotros hemos procurado que que de repente la los niveles de logro se asocien a la acción que vienen desarrollando ustedes entonces como una primera descripción dice ¿no? un primer ítem diseña desarrolla y gestiona la estrategia digital vinculada a los procesos pedagógicos así como su sostenibilidad en el plan institucional para coadyugar a optimizar la gestión pedagógica relacionada al uso e integración de las TIC acorde a las necesidades de los factores educativos de la institución educativa ¿ya? entonces como un nivel uno inicio en este caso ¿qué es lo que yo podría ver? ¿no? como directivo al visitar al profesor de innovación pedagógica podría estar evidenciando lo siguiente ¿cuándo es uno? cuando el profesor IP no cuenta con el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos entiéndese algo que si yo pretendo diseñar desarrollar y gestionar estrategias digitales vinculadas a los procesos pedagógicos yo debiera primero hacer un diagnóstico de la institución educativa y el diagnóstico es anual porque algo algo de todas maneras mis maestros de repente este han avanzado en algunos aspectos si soy un docente que año a año sigo en la misma institución educativa pues probablemente hay un cierto avance por parte de los maestros que en el uso de herramientas digitales o de repente no pero es necesario que antes de empezar a inclusive a formular mi plan de trabajo para yo poder determinar las acciones a desarrollar necesito hacer un diagnóstico de cómo están los maestros y si yo soy un docente contratado que me incorpora en la institución educativa más aún es necesario saber entonces primero para poder de alguna manera este 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 ítem valorarlo primero cuando se encuentran en nivel inicio digamos cuando el docente no cuenta con el diagnóstico necesidades de estrategias digitales de los factores educativos dos cuando el docente cuenta con el diagnóstico ¿no? de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos y los ha incluido en el plan institucional ¿no? en el PI PCI PAC hay de alguna manera que ha identificado las necesidades dentro de la institución educativa y yo esto lo tengo que incorporar en los documentos de gestión ¿no? y tres cuando el director el docente IP cuenta con el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos los ha incluido en el plan ¿no? en sus instrumentos de gestión y viene implementándolo en la gestión educativa en la gestión pedagógica o sea se viene trabajando ello ¿no? entonces ¿qué cosa puedo tener acá yo como evidencia? ¿no? tengo el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos PI PAD ¿no? evidenciando la implementación de la estrategia digital es necesario acá que claro hay muchos maestros también que me dicen mí pero yo propongo pero los directivos o le digo al directivo pero no se está dando la relevancia del caso no se está haciendo entonces acá en realidad los informes porque más adelante vamos a ver esto son importantísimos entonces si has hecho un diagnóstico los resultados de este diagnóstico y su sugerencia de haber encontrado de haber realizado ese diagnóstico y su sugerencia del caso para poder de alguna manera este diseñar tus tus actividades este informe simple no tan complejo simple preséntalo a tu director tu director va a tener que leer el informe y la sugerencia que tú le estás dando que hay que incorporar hay que realizar este tipo de actividad entonces el directivo debe revisar pues el informe y la sugerencia que tú le estás dando y en los espacios que se pueda generar en la institución educativa programar justamente esta necesidad de poder incorporar en los documentos entiendo que los profesores de innovación no toman digamos las decisiones en esos aspectos pero sí es necesario que todo esté documentado o sea hagamos un y yo hice un informe hice un diagnóstico es necesario ese diagnóstico poner el conocimiento a los directivos a veces hacemos tantas cosas pero el director no tiene conocimiento de lo que estamos haciendo porque tampoco no lo documentamos y ellos necesitan mantener el documento para también con esto motivar de repente algún tipo de reunión entonces si tenemos esto bien entonces acá hay un tema de coordinación que ustedes deben hacer también con el equipo directivo de la institución educativa entonces estamos poniendo esta primera parte de que es necesario que se haga el diagnóstico dos ¿qué otra función nos dice en la resolución viceministerial 034? mira dice proporciona capacitación acompañamiento asesoramiento u orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico para asegurar el desarrollo de la estrategia digital en la institución y coadyugar el desarrollo de competencias de los estudiantes entiéndase algo ya el docente de innovación en este caso profesor de innovación pedagógica no está centrado en un aula estamos hablando de que se está movilizando en otros aspectos y por todos los ámbitos que tengan que ver o que tengan que estar relacionados con los ámbitos pedagógicos entonces acá estamos hablando de capacitación acompañamiento asesoramiento es bastante grueso si ustedes lo ven es bastante grueso dice acá que le estamos colocando como uno el docente IP no ha programado capacitación acompañamiento asesoramiento u orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico no viene no viene desarrollando no ha programado ningún tipo de capacitación y este de repente está centrado en un tipo de acción pero no hay ninguna capacitación o sea y pondré uno que no hay todavía no se ha desarrollado ¿no? ¿cuándo es dos? cuando el profesor IP ha programado capacitación acompañamiento asesoramiento orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso educativo pero no guarda concordancia con las acciones realizadas o sea yo he programado y probablemente esté en su plan de trabajo del docente del profesor IP pero no guarda relación con lo que está haciendo ¿no? en todo caso entiéndase que los documentos o los instrumentos que ustedes tienen su plan de trabajo que ustedes tienen está sujeto y es cambiante o sea ningún ningún documento es rígido se puede reajustar ¿no? porque de repente ustedes están viendo una necesidad de abordar pero pónganlo en su plan pónganlo detállenlo pónganlo entonces yo de repente estoy haciendo acciones pero no guarda concordancia con lo que está realizando ¿y cuándo es 3? cuando el profesor IP ha programado capacitación acompañamiento asesoramiento orientación cualquiera de ellas ¿no? sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico la misma que guarda concordancia con las acciones realizadas y formuladas en su plan de trabajo o sea si guarda concordancia ¿no? yo veo su plan de trabajo a ver profesor ahorita están acompañando los directivos a ver ese es su plan de trabajo veo estas acciones muy bien entonces voy verificando a ver estoy en el mes tal ¿por qué verifico si las acciones que voy desarrollando se están ajustando a lo que yo a lo que ha planificado el profesor entonces voy viendo esto y si no tendría que tener el sustento la razón ¿no? porque de repente hay una situación de emergencia que amerita un digamos una inmediata atención de otro punto de otro aspecto comunícalo tu director comunícalo ¿no? entonces eso es necesario que ellos lo sepan ¿no? pero todo tiene que ser por referencia a la incorporación de las TIC a la incorporación de las TIC en el proceso pedagógico ¿ya? entonces ¿qué puedo tener acá? de repente ¿qué podría tener como un instrumento que me ayude a evidenciar el trabajo? es el plan de trabajo anual el registro de asistencia de los maestros ¿no? de repente el maestro tiene su plan de trabajo verificando su incongordancia con las actividades que viene desarrollando pero a su vez no se olviden por favor los profesores de innovación toda actividad que yo desarrolle debo tener un registro de asistencia o la evidencia ¿no? algunos optan por tener una captura de imagen de la reunión o de repente cuando son pocos dentro de la institución educativa pero de repente yo tengo un imagen un foto toma fotográfica pero si ya estamos trabajando en forma presencial pues hago una lista de asistencia simple y que los maestros firmen esa asistencia que durante la asistencia que de repente se está dando mientras estoy desarrollando la reunión ese es con respecto al ítem 2 número 3 dice participa en los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario con el propósito de fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías digitales en los procesos educativos de la gestión pedagógica de la institución educativa miren los ítems que estoy ahorita leyendo no son ítems creados por los GEL son ítems que están dentro del marco normativo de la resolución de que ministerial 034 tal cual ahora ustedes que están observando indica la necesidad de poder aprovechar esos espacios de trabajo colegiado que hay en la institución educativa claro también es cierto no es que vamos a estar en todas todas porque semanalmente podré estar en un determinado grupo otra semana con otro determinado grupo que yo voy focalizando y lo tengo programado entonces a ver ¿qué hemos puesto acá como primer digamos nivel de logro uno cuando el profesor IP no participa de los espacios de trabajo colegiado interdisciplinario planificado en la Ojo acá hay un detalle esos espacios de trabajo colegiado no estamos hablando de una reunión de una reunión de docentes con un motivo particular X no son espacios que tienen el propósito de fortalecer la integración de las tecnologías o sea son espacios de reunión específicamente para fortalecer el desarrollo de la integración de las tecnologías entonces cuando el docente no ha programado no participa no ha generado ningún espacio con sus maestros pues tendrá uno ¿cuándo es dos? cuando el profesor IP participa de los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario de acuerdo a lo planificado por eso les digo tampoco no somos este no nos podemos dividir en diez veinte maestros para poder realizar o estar en todos los colegiados no se puede tendríamos que focalizar esta semana con tales grupos esta otra semana con otro grupo pero yo planifico no lo hago en el momento yo planifico y ese planificador de actividades lo debe conocer su director entonces y también lo debe conocer los maestros que están convocados entonces participo de estas reuniones de espacios colegiado interdisciplinario de acuerdo a lo planificado sin un propósito que busque el fortalecimiento e integración de la semana o sea yo estoy participando pero no tengo un propósito definido o sea no hay un propósito participo pero no tengo un propósito entonces ahí hay tendría que afinarse algo ¿no? entonces ¿cuál sería lo correcto? el profesor IP participa en los espacios de trabajo colegiado disciplinario de acuerdo a lo planificado con un propósito definido o sea que haya un propósito definido que busque fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías en el proceso educativo de la gestión pedagógica necesariamente para el desarrollo e integración de las tecnologías en secundaria es bueno en secundaria los maestros tienen sus horas colegiadas tienen sus horas colegiadas y también están pues las semanas de gestión que bien se pueden aprovechar ¿no? en primaria entendemos que no hay esas horas colegiadas pero podríamos aprovechar algunos espacios de reunión en coordinación con el directivo planifíquenlo yo entiendo ahí que en coordinación con el directivo se puede generar espacios de reunión de repente durante la semana de gestión he observado que hay maestros que están aprovechando esta semana de gestión para poder justamente fortalecer esas competencias digitales en los maestros bien entonces podría hacerse eso podría en coordinación con el director buscar algún otro espacio ¿no? en primaria es un poquito complejo se entiende pero no está digamos no es tendría que coordinarse previamente con el director ¿no? buscar los espacios por allí que podrían ser quincenales mensuales o podría ser algún otro espacio si es que es posible ahí hay bajo coordinación con el directivo y los maestros de poder buscar justamente esos trabajos colegiados ¿no? ahora ¿qué se hacen en esos trabajos colegiados? yo voy viendo cuáles son las actividades que van desarrollando los maestros y podría proponer algún recurso de apoyo para el trabajo que vienen desarrollando ellos ahora ¿cuál sería mi evidencia para el director? las actas de reuniones de los trabajos colegiados las reuniones que haya podido tener entonces esas actas con la digamos con un resumen de lo que ha hecho y la asistencia de los maestros pues sería la evidencia para el directivo ¿no? cuatro tenemos acá identifica promueve e implementa nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los factores educativos en la institución educativa ¿no? implementa nuevos productos o servicios así nos dice la norma ¿qué se ha puesto como uno? ¿no? que el profesor de IP no identifica nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los factores educativos de repente que yo haya diseñado no sé alguna aplicación alguna plataforma ¿no? que haya elaborado algo que le ayude a algún actor de las instituciones educativas a los maestros bueno en este caso a los actores docentes estudiantes y de alguna manera coadyuve en el en el logro de los objetivos de mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes entonces la idea es que ustedes propongan algún proyecto de innovación alguna herramienta que puedan usar los maestros los estudiantes ¿no? pero ojo siempre orientado al proceso pedagógico ya no orientado al proceso digamos administrativo no estamos hablando al proceso pedagógico que coadyuve a mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes todo apunta a esto a mejorar el logro de aprendizaje siguiente cuando es dos cuando el profesor IP identifica y promueve o sea yo ya identifique ya muy bien pero estoy promoviendo no solamente lo he identificado y quedo allí y promuevo nuevos productos o servicios relacionados con las tecnologías orientada al proceso pedagógico o sea que le ayude no sé en el propósito de la de la sesión o de la de la experiencia de aprendizaje desarrollada por el maestro o que le ayude digamos para las motivaciones que le ayude para la evaluación o sea que le ayude a algún punto del proceso pedagógico que realizan los maestros y que cubra justamente las necesidades de ellos cuando es tres cuando el profesor IP identifica promueve y viene implementando porque una cosa es identificar y promover ya estoy promoviendo impulsando pero no viendo no lo implemento entonces e implemento nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los factores educativos en la institución educativa entonces cuando ya implementa sería un tres o viene implementando por último vengo implementando porque todavía no se acaba el año escolar de repente es un proyecto que demanda tiempo en su ejecución entonces vengo implementando y estaría con un tres ha elaborado proyectos de innovación pedagógica acorde a la necesidad de la institución y ojo orientado a los procesos pedagógicos no orientado a la necesidad de la institución en el ámbito administrativo o sea de repente hago una para el control de asistencia o para digamos que me ayude algo estoy haciendo para las libretas para el que agíe no me habla sobre eso me dice orientado al proceso pedagógico para cubrir la necesidad de los factores educativos cinco identifica y proporciona soporte técnico al software y hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio del servicio en la gestión pedagógica en la gestión pedagógica en la institución educativa cuando es uno cuando el profesor de IP no proporciona soporte técnico porque ahora en la norma me señala de soporte técnico antes no me brindaba eso o sea ahora sí entonces es ahí la necesidad estimados maestros en general profesores en general hay maestros que sí o sea tienen digamos el digamos la 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 formación porque también se ha visto dentro de la al momento de optar por ser profesores de IP tienen la formación y de repente tienen las competencias ahí más desarrolladas pero hay otros maestros que no entonces es necesario es necesario poder fortalecer esas competencias y acá en lo sucesivo como ustedes han visto en la norma señala que de acá en adelante los docentes o los profesores de innovación pedagógica tienen que ser titulados en computación o afines así dice en la resolución dice ministerial titulados en computación y esto implica que si bien es cierto los maestros porque ya varios varios estamos dentro del cargo ocupando el cargo como profesor de innovación la norma no es retroactiva así es que todos estamos inmersos ya estamos hablando de los docentes nombrados están inmersos dentro de esta norma no es retroactiva que no ningún perjuicio en su en su estabilidad laboral nada por el estilo y de repente por ahí haya la preocupación como les decía al inicio no sin embargo ahora de acá en adelante nosotros debemos responder a estas funciones que están acá entonces esto implica una necesidad de repente de de repente que no solamente se pueda cubrir con una capacitación sino también con algún tipo de formación un poco más estructurada ¿no? de repente un poco más este más más fina es necesario justamente para poder responder a este ítem y a los otros que vienen a continuación entonces justamente por eso en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos de los profesores de innovación hemos invitado en realidad a nadie podemos forzar a nadie se le puede forzar a inscribirse en determinados cursos ¿no? cursos de soporte técnico a nadie se le puede forzar pero es necesario estimados maestros que aquellos que no tenemos o que tenemos ciertas dificultades en este aspecto podamos buscar un espacio digamos de formación un poco más fina sobre el tema de soporte porque de acá en lo sucesivo vamos a tener que ajustarnos a esta función y es así que en el grupo de WhatsApp se les invitó porque hemos de alguna manera hemos coordinado con los CEPROS hemos coordinado con los CEPROS que hay dentro del UGEL que son 17 ¿no? para que puedan de alguna manera darnos la opción a los profesores IP como primera opción ¿no? de poder inscribirse y brindar un curso de formación ¿no? un curso sobre soporte técnico justamente y hemos invitado a través del grupo de WhatsApp para que puedan participar entonces les invitamos pueden ser esto pueden ser otros otra entidad no hay ningún problema pero pero si es necesario fortalecer este aspecto es necesario porque de acá en lo sucesivo como ustedes observan nos están señalando en la norma que tengamos ese conocimiento en soporte técnico no solamente en hardware ¿no? o periféricos no solamente en eso sino en software también entonces es necesario poder fortalecer esto ¿ya? y bueno por otro lado recuerden bien como se les comentó al inicio todas las normas o los instrumentos que saquen el ministerio ya van a estar ligados a estas funciones y al estar ligados a estas funciones ¿qué quiere decir? que nuestra evaluación de desempeño el ascenso a la carrera y los otros documentos que puedan salir que tengan que ver con aspectos evaluativos van a estar orientados en función a estos doce ítems siempre a estos doce ítems porque es la norma que ya nos está rigiendo bueno seguimos acá entonces dice como número dos que el profesor IP proporciona soporte técnico al hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica en la institución educativa ¿no? que solamente hace el hardware ¿no? solamente digamos arregla los periféricos o de repente con algún tipo de conexión ¿no? pero no aborda el aspecto del software en tres ya es hardware y software ¿no? un poco para darle el nivel el nivel necesario el profesor IP proporciona soporte técnico al software y hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica en la institución todo habla de gestión pedagógica o sea nosotros nos orientamos al ámbito pedagógico no al ámbito administrativo no pedagógico ¿sí? que coadyuve al logro del perfil de egreso ¿no? entonces ¿cuál serían las evidencias? ¿no? el reporte el soporte técnico al hardware y software ¿no? de la infraestructura tecnológica incluida en su informe cuando ustedes hacen algún tipo de mantenimiento algún tipo de de soporte a uno de los equipos hay que en una en una hoja en una hoja hay que hacer como un detalle ¿no? del diagnóstico lo que estamos encontrando en este en esta entonces ese detalle así como el médico se revisa y te dice ¿no? tiene este testillo igual ¿no? tengamos allí un un reporte digamos ese reporte lo presento hay tantas máquinas tantas acciones que vengo haciendo tengo tantos reportes y eso lo anexo a mi informe porque es una acción que viene desarrollando cinco seis dice promueve y desarrolla una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa vinculada a la institución para la formación de una ciudadanía digital y mejora de los procesos de la gestión pedagógica ¿no? ¿cuándo es uno? cuando el profesor IP no promueve actividades que generen una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa no no genera algún tipo de acción algún tipo de actividad relacionada al uso de digamos de alguna herramienta ¿no? el Padlet no sé alguna herramienta que le pueda hacer de soporte a a los a los maestros ¿no? entonces el Cuit Table Mentimeter no sé herramientas que le sirve a los maestros ¿no? y de alguna manera este genere justamente esta cultura digital entre ellos el profesor IP promueve actividades que generan una cultura digital o sea acá sí cuando es dos cuando sí genera actividades que promueven una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa vinculada a la institución para la formación de una ciudadanía digital en mejora de los procesos de la gestión pedagógica y cuando es tres cuando el profesor IP promueve y desarrolla actividades que generan una cultura digital entre o sea promueve y desarrolla no solamente promover actividades sí profesora lo podemos hacer sí o sea están promoviendo pero no está desarrollando y acá la en el ITEM dice promueve y desarrolla promueve y desarrolla actividades que generan una cultura digital ¿no? entre los actores de la comunidad educativa de repente por acá no sé uno de los ejemplos que se gestiona una comunidad virtual de aprendizaje ¿no? los tienen los maestros un espacio virtual donde les provea algún tipo de recursos ¿no? y vea y observe que los maestros también están de alguna manera respondiendo a ello ¿no? siete analiza e informa la dependencia jerárquica los resultados de la implementación de la estrategia digital para evaluar el impacto en la comunidad educativa incluyendo políticas educativas sociales aspectos técnicos relacionados disposiciones regulatorias y legales o sea esto es lo que dice la norma habla de los informes en realidad ¿no? los informes siempre se han caracterizado como una herramienta que ustedes un instrumento que siempre están presentándolo a los directivos de forma mensual y eso no se va a dejar dice él en este caso profesor IP no informa mensualmente al director los resultados de la implementación o sea este uno no informa no le presenta ningún tipo de informe mensual ese es lo dos cuando el profesor IP cuenta con los informes mensuales ya le estás dando los informes mensuales pero no considera un breve análisis de los resultados de la implementación de la estrategia digital que detallan el avance el impacto de las actividades planteadas recuerde acá dice para evaluar el impacto en la norma dice para evaluar el impacto o sea no solamente es darle el informe tal cosa hice sino en un párrafo simple en resumen qué tanto es el impacto que viene causando en los maestros la implementación de las actividades o el desarrollo de sus actividades o sea un breve análisis o sea algo algo breve que puedas comentar sobre los resultados que se vienen dando de de repente de las acciones desarrolladas durante el mes porque acá lo que me piden es evaluar el impacto y tres el profesor IP cuenta con informes mensuales tiene los informes mensuales considerando un breve análisis ¿no? de la implementación o sea acá sí considera ¿no? en la tres ya considera algo pequeño pero considera un breve análisis de estos resultados y como evidencia informes mensuales presentados al directivo informes mensuales con sus respectivos análisis ¿no? con el análisis que es necesario que el director sepa ¿no? no solamente detallar qué cosas ha hecho sino también en qué medida esto va contribuyendo al logro del perfil de grepe o sea de tanto están respondiendo los maestros de repente también es necesario que el directivo sepa que de repente no sé ciertos maestros necesitamos abordar no sé la generar más espacios de reunión con determinados maestros porque están presentando quizás o hay la necesidad de poder hacer un hacer un soporte mucho más fino con ellos ¿no? o trabajar un poco más directamente con tales maestros o sea que este detalle le puedas explicar brevemente a tu director ocho ¿qué es lo que dice la norma? él diagnostica y proporciona soporte técnico a problemas de la red me habla así problemas de la red de comunicaciones digitales para determinar la carga de red y las estadísticas de rendimiento del modelo y asegurar la continuidad del servicio de gestión pedagógica en la institución ¿no? entonces acá ya hablamos de sistemas de red de internet el internet de la red que tengo configurada en los espacios no solamente el aula de innovación vuelvo a recordar ya con esta norma el docente o el profesor IP ya no está centrado en un aula ya no es un aula con esta norma el profesor IP está su campo de acción es todo el ámbito pedagógico todo el ámbito pedagógico entonces no está centrado en un aula ahora acá dice uno el profesor IP no proporciona soporte técnico a la red de comunicaciones digitales de la institución educativa si hablamos del internet si hablamos del internet la mayoría de las instituciones educativas cuentan con servicios de internet pero entendemos conocemos sabemos de verdad que entendemos la preocupación y necesidad de muchas instituciones educativas no es suficiente si no cubre la demanda en cuanto a la población para atender toda la población estudiantil se entiende nosotros también estamos haciendo la de alguna manera la observación al ministerio pero quien se encarga de esto es el minero no nos encargamos la UGEL nosotros no tenemos la facultad en este caso de proveer internet si hablamos de internet no hay la UGEL no tiene la facultad lo que la norma señala es que es el ministerio quien tiene la facultad el mismo ministerio las direcciones generales de generar los convenios alianzas con las empresas con estas entidades y ahorita la mayoría tiene pero claro es insuficiente si lo sabemos entonces conocemos también que ellos están haciendo las gestiones para poder hacer otros convenios adicionales porque como esto ya tiene la firma de un convenio ya no puede modificarse los documentos pero si se puede generar otros convenios más entonces sabemos que se está trabajando en ello pero mientras tanto hay que sacarle el máximo provecho a lo que se tiene entonces en esta primera parte es cuando el profesor digamos no hace nada y no se involucra en algún tipo de problemas de la red dos cuando el profesor IP diagnostica y hace un diagnóstico pero no proporciona soporte técnico o sea ya le dije pero no hay soporte técnico a la red de comunicaciones digitales de la institución educativa entiéndase que acá dice que ya nosotros tenemos que brindar este soporte técnico debemos conocer debemos conocer entonces acá en dos es diagnóstico pero no proporciona soporte técnico tres el profesor IP diagnostica y proporciona soporte técnico a problemas de la red de comunicaciones digitales para determinar la carga de red y la estadística de rendimiento de modelo para la continuidad de la gestión del servicio en la gestión pedagógica y como evidencia es reporte realizado reporte el soporte técnico realizados a la red de comunicaciones es un reporte que tú hayas hecho así como has hecho un reporte el diagnóstico de cómo se encuentran las veces en hardware y software algo así también todo lo que vienes haciendo puedes hacerlo en su cuaderno de campo un cuaderno de registros esto voy haciendo voy gestionando ¿no? entonces eso también es una evidencia del trabajo realizado nueve aplica métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores de rendimiento relevantes como accesibilidad tiempo de respuesta disponibilidad seguridad integración entre otros para medir para medir el nivel de implementación de la estrategia digital en la institución educativa me pide varias cosas métodos aplicar métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores de rendimiento relevantes lo que me piden otras palabras es que yo tenga que tenga que tener un digamos en un en un excel si hablamos algo más lo más simple un excel en donde yo voy voy colocando el nivel de avance el nivel de avance de cómo voy implementando cada uno de los aspectos referentes a la incorporación del asigno voy colocando allí y voy generando yo podría crear mis propios indicadores de rendimiento uno dice el profesor IP no cuenta con alguna herramienta que permita medir el nivel de avance de la estrategia ¿qué podría ser? de repente yo tengo un excel tengo un excel con unas barras y voy midiendo en marzo cómo va el nivel de avance de la estrategia digital en la institución voy avanzando digamos no sé en un cuarenta por ciento el siguiente mes voy avanzando en un cincuenta por ciento ya tengo un diez por ciento más el siguiente mes entonces voy midiendo el avance hasta llegar al fin de año el profesor IP no cuenta con ninguna herramienta hay herramientas más este virtuales digitales entre ellos hay varias herramientas el gráfico de dance hay varias herramientas con el que podría medir el avance ¿no? del rendimiento en la incorporación de las estrategias digitales podría ser uno de los simples es como les digo un excel simple yo voy viendo voy midiendo cuánto se va avanzando pero me pide eso me pide que voy viendo con un conjunto de indicadores que los puedo crear ¿no? cómo va el avance y la integración y la implementación de la estrategia digital el profesor IP cuenta con herramientas que permitan medir el nivel de avance de la estrategia digital pero no está actualizado o sea de repente yo me quedé en marzo abril hasta ahí mira hasta ahí me hace evaluado el avance de las estrategias usadas en la institución ahí está ahí me hace evaluado pero a la fecha no está actualizada entonces eso es dos o tres el profesor IP cuenta con herramientas estándar con un conjunto de indicadores que permiten medir el nivel de avance de las estrategias digitales en forma actualizada y ese reporte del avance de la estrategia digital pues es necesario que te incluyan en el informe porque es parte de las acciones que ustedes tienen 10 resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad de las tecnologías relacionadas a la educación para garantizar su implementación en la gestión pedagógica en la institución educativa se dan cuenta me piden usabilidad y accesibilidad ¿qué es primero entiéndase algo ¿qué es su estabilidad? cuando el recurso digital es fácil comprensión rápido atractivo para el estudiante que el docente use y que el docente use sus experiencias de aprendizaje y accesibilidad cuando se puede acceder fácilmente a recursos digitales y a su entorno ¿no? entonces en este caso acá el maestro podría proveer de algún recurso digital ¿no? que pueda favorecer al maestro ¿no? favorecer al maestro dependiendo de las acciones que viene desarrollando se está desarrollando una determinada temática que está en CIT o está no sé en personal social y mire maestro tenemos este recurso porque no necesitas tampoco construirlo ¿no? podría yo tener hay tantos que están en forma gratuita que podríamos tener como un catálogo de recursos y mire maestro esto esto es pudiera usted usarlo para sus actividades con los estudiantes pero esas herramientas que yo le sugiero al maestro tengan estas dos características ¿no? de usabilidad o sea que los estudiantes puedan comprenderlo fácilmente que de repente ese recurso que yo le estoy sugiriendo al maestro que use sea atractivo ¿no? y aparte de accesibilidad ¿qué quiere decir? que ese recurso sea de fácil acceso para todos los estudiantes o sea no la idea no es sugerir algún tipo de recurso que solamente sea exclusivo para algunos y no para todos o sea me pide estas dos características de usabilidad y accesibilidad ahora acá dice uno el profesor IP no favorece el uso ni el acceso de tecnología relacionadas a la educación que garantice su implementación en el aula o sea no no brinda ningún tipo de de recurso digamos sugerido para que el docente lo pueda incorporar en los procesos de aprendizaje en el proceso de enseñanza de de del maestro dos cuando el profesor IP favorece el uso o el acceso de las tecnologías a la educación o sea y favorece favorece el uso o el acceso solamente está centrado en la usabilidad o sea ok es rápido es rápido se comprende fácilmente no está bien pero solamente eso o solamente es con el tema de accesible ¿no? o uno o lo otro ¿no? de fácil uso o de repente pero no no llega a todo muy bien en el caso de tres es favorece el uso y el acceso o sea ambos el recurso que yo le estoy sugiriendo al maestro tiene estas dos características ¿no? todos los estudiantes lo pueden comprender pueden acceder fácilmente y es para todos entonces tiene estas dos características once conocer y abordar las vulnerabilidades de la seguridad conocidas para proteger proactivamente la confidencialidad y seguridad de los datos de los sectores educativos cuando estamos hablando de esto hablamos de seguridad ¿no? seguridad confiabilidad ¿cuándo hay ¿cuándo es uno? cuando el profesor IP no protege la confiabilidad y la seguridad de los datos de los actores educativos el tema de los filtros de contenido ¿no? que se bloqueen algunas páginas número dos ¿cuándo es dos? en proceso el profesor IP solo protege la seguridad entiéndase por seguridad por medidas establecidas para el uso de las PCs ¿no? por ejemplo bloquear algunas páginas que puedan perjudicar la integridad de los estudiantes ¿no? los filtros de contenido cuando hablamos de confidencialidad es garantizar que la información sea accesible a aquellas personas autorizadas ¿no? de repente algún tipo de capacitación sobre el uso de contraseñas ¿no? orientaciones generales a los en este caso a los con capacitaciones masivas o talleres ¿no? dirigidas a los padres de familia en forma masiva ¿no? sobre el cuidado justamente de la en este caso del uso de las contraseñas ¿no? entonces esto tomarlo en consideración y tres como les dije es el profesor y se protege la seguridad y la confiabilidad ¿no? los dos aspectos doce optimizar los cambios en el sistema de información influenciados por actualizaciones tecnológicas o necesidades de los factores educativos en la gestión pedagógica optimizar los cambios en el sistema de información influenciados por las actualizaciones acá lo que habla son de las actualizaciones que son necesarias este realizar en los equipos ¿no? entonces número uno hay versiones primera versión segunda las últimas versiones que puedan estar actualizados con de repente con la intención de que los equipos se resulten más óptimos para el trabajo pedagógico el profesor IP no realiza actualizaciones tecnológicas en los sistemas de información ¿no? el profesor IP realiza algunas actualizaciones algunas actualizaciones en los sistemas de información de acuerdo a la necesidad de los factores en la gestión pedagógica realiza algunas y tres el profesor IP mejora y hace más eficiente el funcionamiento a través de actualizaciones tecnológicas ¿no? entonces en los sistemas de información acorde a la necesidad de los factores educativos en la gestión pedagógica mantiene actualizado una de las evidencias puede ser mantiene actualizado su antivirus ¿no? y programas de uso gratuito ¿no? de acuerdo a las características en su aula de innovación ¿no? entonces si se dan cuenta estimados maestros gestores directivos en realidad las funciones las doce que se ha leído acá son doce funciones bastante bastante completas bastante completas bastante gruesas justo cuando lo realizamos con Jorge decíamos uff nos están pidiendo varias cosas entonces esto demanda esto demanda también por parte de todos en este caso de los profesores de innovación también un fortalecimiento adicional en cuanto a soporte que es de repente lo que en algunos se requiere nosotros también estamos diseñando próximamente muy probablemente pronto pronto estamos brindando un conjunto de asistencias relacionadas justamente a estos doce ítems sin embargo si se le sugiere si hubiera la posibilidad es necesario hacer un soporte más fino porque en realidad las capacitaciones podemos brindar capacitaciones se pueden brindar todas las orientaciones capacitaciones y asistencias pero en algunos casos dependiendo de la de la las fortalezas que tiene cada uno de repente es necesario que haya un soporte en el suma sino razón por la cual como les comenté la vez pasada hemos compartido estos espacios hemos coordinado con CEPRO con los CEPRO con la CEBAT para que puedan brindar justamente el digamos la 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 prioridad digamos en algunos cursos para ustedes ¿no? pero igual vamos a continuar brindándoles en realidad son es libre de que cada uno pueda acceder o no ¿no? entonces estas son las los ítems sé que por ahí puedan haber inquietudes sí en cuanto a ver voy a ir leyendo la ficha falta una segunda parte ahorita voy a voy a este todavía falta un una parte este a ver Pedro Pedro te doy la palabra a ver Pedro ¿puedes activar tu audio? alta sí buenos días ¿me escucha? sí sí te escucho buenos días ¿me escucha? hola sí te escucho te escucho Pedro dime buenos días sí una consulta he estado escuchando lo que mencionaba y si bien es cierto este muchos de nosotros creo que venimos haciendo el tema de los soportes sea hardware sea software lo hemos hecho sin embargo en particular yo siempre tenemos la dificultad por ejemplo de los de los materiales ¿no? en el caso de hardware por ejemplo pues las instituciones no tienen un soplador de aire hasta un limpiador de pantallas el software las licencias siempre eso ha sido el problema ¿cómo podríamos trabajar con software piratas craqueados? creo que las licencias también son muy importantes los antivirus si queremos actualizarlo que a veces nos hemos obligado a hacerlo porque mucho y en estos dos años que ha pasado hemos encontrado básicamente todo desfasado ¿no? entonces eso ha sido un gran problema para mí en particular siento que también los colegas han presentado ese inconveniente ahora equipos que a pesar que se pueda actualizar y pues ya no ya no están para esas características de actualización ¿no? son equipos de dos gigas de RAM ya no se puede no inclusive con XP ya no responden esas máquinas yo por ejemplo he estado trabajando tengo esas máquinas de 214 dos gigas y para poderle darle uso es instalado el Ubuntu que es software libre y que trae aplicaciones para educación pero sin embargo pues la máquina está ahí ¿no? que responde y a veces no responde ¿cómo haríamos ahí en ese en esa situación? Gracias Pedro sí en realidad es bastante preocupante y más en estos dos años de ausencia en el que las máquinas han estado en operativas y a la fe hemos encontrado bastante esa cruda realidad lo sabemos y que no es solamente de aquí ¿no? en realidad a nivel nacional que se está dando este problema yo ahí les quiero lo siguiente ustedes hagan y cumplan con con informar tienen que hacer su informe y presentar al director lamentablemente los equipos los equipos las máquinas no no lo provee el OJED el ministerio hay un ente que es hay una entidad que es PRONIED lo que podría hacer el director es gestionar a través de PRONIED y ver la posibilidad de que le puedan brindar mientras tanto lo que sí les sugiero es buscar las estrategias a nivel de la institución buscar las estrategias de tal forma que podamos mejorar las condiciones de operatividad de las de las de las de las de las en cuanto a en cuanto a tus funciones veo observo o según lo que me comentas que estás haciendo este este diagnóstico has hecho toda la la lo que compete más allá no puedes hacer y es cierto arreglar o reparar sobre ya una máquina que de repente ya no da más sería invertir en manos entonces ahí los profesores cumplen debemos cumplir con nuestra función simplemente informando a los directores sobre la condición ya el director toma la decisión ustedes informan ustedes son los médicos ustedes informan cuál es la condición con la que encuentran nuestros equipos y qué se podría hacer o sea no solamente es informar como uno de los ítems se señala no solamente yo informo sino también sugiero y si dentro de mi sugerencia está que de repente por más que yo lo pueda sobre esta este equipo que ya está desfasado seguir invirtiendo sobre ello ya no no es no es lo recomendable sugiérelo también ¿no? y recomienda también que se vean las estrategias para poder adquirir adquirir ¿no? entonces ya con este sustento que tú brindas porque le va a servir muchísimo al director este sustento ustedes tienen la mirada técnica entonces este sustento ese informe que tú le brindas le sirve al director para que pueda con este informe remitirlo de repente a PRONIEF que es una de las instancias para que pueda darle atención y puedan dar porque he visto que hay instituciones que han gestionado y han estado atrás y han estado atrás los directivos atrás porque no es fácil no es una tarea fácil también déjenme decirles que estimados profesores no es una tarea fácil al director no es que como un mago aparezca en las máquinas no se puede entonces hay que gestionar hay que hacerle seguimiento y observo que hay hay directivos que sí lo han hecho y bueno han proveído de ciertas máquinas también veo la estrategia del director con sus recursos con sus padres de familia hace actividades y poco a poco porque tampoco pretendamos este cambiarlo a mil maravillas de un momento a otro no se puede entonces es poco a poco es un proceso es un proceso entonces yo sí les sugiero a ustedes más allá no pueden hacer más que informar informan sobre las condiciones y sugieren qué se puede hacer entonces ya el director ve qué es lo que puede hacer ¿no? eso lo puede derivar a las instancias que corresponden lo podría gestionar con este informe que hacen podría generar una reunión con no sé con APAPA o entidades solicitar donaciones porque también se ha visto ¿no? esta situación hasta que bueno pues el ministerio tome cartas en el asunto porque hay esta esta clara necesidad por parte de las instituciones educativas ¿no? entonces de todas maneras en el caso de ustedes cumplan con informar todo tiene que estar documentado vamos a ir atendiendo vamos a ir atendiendo no se preocupen yo mientras voy leyendo y consolidando algunas preguntas la ficha como les mencioné hace un rato voy a regresar a la ficha ahí está hasta acá hemos leído esto o sea esta ficha de monitoreo va acompañado de la rúbrica que es la que hemos revisado hace un momento y va también anexa esta ficha de incorporación al directivo ¿no? porque también los especialistas tanto de UGEL como de la ADREL también hacen el monitoreo respectivo al directivo entonces va anexa a algunos otros otros ítems que justamente allí Jorge nos va a explicar y de ahí vamos a continuar con las preguntas no se preocupe Jorge te cedo la palabra gracias gracias Luzucita gracias buen día a cada uno de los docentes a cada uno de los directivos que se han incorporado en esta asistencia técnica muy interesante para los profesores de innovación pedagógica como ya lo indica la norma el nombre avariado ¿no? voy a explicar brevemente sobre la ficha que los directivos perdón que la ficha que los especialistas cuando visitemos una institución educativa vamos a a conversar con el equipo directivo ¿no? con quien nos da la información cuando visitemos una institución educativa se ha considerado diez ítems el primer ítem estos ítems son de respuesta dicotómica es decir sí o no pero debe el directivo debe darnos alguna evidencia ¿no? alguna evidencia de que se está pues incorporando las TIT en su institución educativa de forma efectiva ¿no? el primer ítem dice las acciones de acompañamiento y monitoreo se encuentran de acuerdo al plan de monitoreo vigente en su institución educativa ¿no? lógicamente que todos los directivos tienen un plan de monitoreo entonces en ese plan de monitoreo también es importante que se incluya al profesor de innovación pedagógica que esté ahí él también como parte porque en esta norma lo considera netamente de apoyo pedagógico netamente se consideran ya los profesores de innovación pedagógica en ese rubro ¿no? en esas especificaciones que ya lo manifestó la especialista a los días con mucha claridad entonces una evidencia es que dentro del plan de monitoreo también estén incluidos los 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 docentes los profesores de IP deben estar incluidos ¿no? en su plan de monitoreo la segunda el segundo ítem es si el director ha integrado las TIP en los documentos de gestión puede ser que esté integrado en el PI en el PCI o en el PAD o en los tres una evidencia es pues que que se vea esa integración de los documentos de gestión y que tengan esa relación con las funciones de de los profesores de IP ¿no? la tercera pregunta es si el directivo orienta en el desarrollo de estrategias para favorecer la integración de las TIP en el proceso de la enseñanza si orienta a todos los docentes a todos los actores de su comunidad para que estas estrategias de integración de las TIP favorezcan el proceso de enseñanza y los logros de aprendizaje es decir para que apunten a la misión del Ministerio de Educación que es lograr el perfil de egreso de los estudiantes ¿no? ¿cómo es que se puede evidenciar? se puede evidenciar con actas de reuniones básicamente con actas de reuniones porque cuando el director o el equipo directivo realiza actividades con los docentes siempre se generan algún documento en este caso las actas de reuniones ¿no? el cuarto ítem es promueve el desarrollo de la competencia 28-29 del Currículo Nacional de Educación Básica si el directivo promueve el desarrollo de la competencia 28-29 también se evidencia con actas de reuniones sabemos que la competencia 28 es la que está ligada a las TIP y la 29 también va paralela con ella que está ligada al aprendizaje autónomo de los estudiantes ¿no? es muy importante que se promueva en estas dos competencias muy importantes ¿no? el ítem 5 nos indica si el directivo brinda retroalimentación crítica reflexiva para la articulación de las TIP en el proceso de enseñanza lógicamente que el directivo el equipo directivo no solamente el director sino el equipo directivo en general debe retroalimentar y promover más que todo que el docente haga una crítica reflexiva en este caso el profesor de IP haga una crítica reflexiva si lo que está relacionado con sus funciones lo está realizando de la mejor manera o hay que retroalimentar en este proceso de articulación de las TIP con la enseñanza a eso se refiere este ítem si el directivo brinda esa retroalimentación haciendo una crítica reflexiva ¿no? también eso hay actas de reuniones el el ítem 6 considera que si el directivo considera el desarrollo de la sistematización de los monitoreos realizados para la toma de decisiones es decir como ya lo dijo la especialista anteriormente si el directivo ha monitoreado al docente una o dos veces o tres veces o cuatro veces o conforme lo ha planificado entonces de esas visitas de monitoreo tiene que haber un resultado sistematizado ¿no? ese resultado de la sistematización le permite al directivo tomar decisiones si es que esos programas o esos o esas actividades que ha propuesto el docente el profesor de IP tienen impacto o hay que cambiarlos hay que mejorarlos ¿no? eso es en lo que quiere decir ese ese esa pregunta la ficha de por eso que la evidencia es la ficha de monitoreo sistematizada en donde se detallan o se detectan los nudos críticos ¿no? la pregunta séptima tiene también relación con la anterior si el directivo ejecuta acciones en relación a los nudos críticos referentes a la incorporación de las TIP en los procesos de enseñanza aprendizaje como resultado de ese monitoreo a los docentes ¿no? entonces es decir ya es decir si ya como directivo realicé el monitoreo al docente de AIP algunas instituciones tienen dos docentes algunos tienen tres docentes cuatro docentes si ya realicé el monitoreo entonces de esa sistematización voy a obtener algunos nudos críticos algunas dificultades que su mejora van a ser muy positivas para la institución educativa eso es lo que quiere decir entonces esto se puede verificar con las actas de las reuniones actas de coordinación con el profesor IT para la incorporación de acciones de mejora ¿no? la pregunta nueve también está dirigida en este caso a los padres de familia es decir si el director promueve acciones de sensibilización dirigida a los padres de familia y estudiantes para favorecer la comprensión de la competencia veintiocho y veintinueve en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? estas dos competencias van pues paralelas ¿no? son competencias muy importantes porque en el marco de esta coyuntura la experiencia nos dice que ya no va a ser netamente presencial el trabajo de los docentes sino que va también va a llevar el trabajo virtual y en esos espacios de trabajo virtual que encargue el docente influye mucho la búsqueda de la información por ejemplo el procesamiento de la información la presentación la creación de productos tecnológicos y sobre todo también que el estudiante lo desarrolle de forma autónoma ¿no? proponiéndose metas proponiéndose estrategias y sobre todo valorando la continuidad de sus procesos si lo está haciendo correcto en qué puede mejorar es decir la metacognición sobre su aprendizaje entonces es muy importante que se promueva en las instituciones también una evidencia puede ser que hay un acta de reunión con los padres en las cuales se les promueve se los sensibiliza puede haber una captura de imagen también una lista de asistencia etcétera esas evidencias que que relacionen que el equipo directivo si está interesado en que los padres y los estudiantes conozcan estas competencias transversales y lo desarrollen a través de todas las áreas y con el apoyo del equipo directivo y la última si establecen acuerdos y compromisos de mejora a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica esto quizás está ligada también a la a la número 5 pero bueno lo hemos puesto en forma individual para que se vean si es que los directivos cuando hacen la reflexión crítica al finalizar de ella establecen acuerdos y compromisos para mejorarlas ese es ese es el aspecto de de la reflexión crítica acuerdos y compromisos en la ficha de monitoreo entonces esas son las 10 preguntas que los especialistas cuando lleguemos a la institución vamos a hacerle al director la ficha que presentó la especialista Luz Díaz es cuando el director va a visitar o va a reunirse con el profesor IP y va a aplicar esa ficha para determinar como les decía nudos críticos para mejorar ¿no? luego finalmente un poquito Luz Díaz por favor un poquito esta ficha al final hay unos compromisos de parte del directivo y también de parte del especialista ¿no? de parte del directivo todo este estos aspectos que se consideran en esta ficha tienen la perspectiva de mejora y están enfocados en el desarrollo de aprendizajes para los estudiantes y que se logre el perfil de egreso eso es eso es en sí lo que quería presentarles en esta parte de los compromisos del directivo el compromiso también ligado estrictamente al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes gracias entonces de la cita hemos hemos considerado esta ficha para la visita a las escuelas y específicamente al director muchísimas gracias Jorge para la visita